Me llamo Susana Pous, soy coreógrafa, bailarina y vivo en Cuba hace casi 20 años. Y ahora mismo estoy dirigiendo la compañía Anza Abierta, en la cual empecé como bailarina. Cuba llega a mí a través de una persona, un bailarín, que casualmente fue uno de los fundadores de esta compañía, Pepe Evia. Un coreógrafo, gran coreógrafo y además amigo mío, yo diría casi que un hermano mío. Empezó con mucha nostalgia, pero mucho amor a la vez, a hablar de un país del que había salido, que había dejado. Porque tenía ganas de conocer otras cosas, porque se sentía que no podía seguir creciendo y que había cosas que le hacían sentir mal. Pero a la vez me pareció muy seductor a mí que no podía parar de hablar de ese país, que le dolía, pero que a la vez le amaba. Y sin duda tenía muy claro que quería formar parte de algo que tuviera que ver con Danza Abierta, por lo menos tener relación con ellos. Marianela me abre las puertas, Marianela que fundó esta compañía, que además ya yo conocía. Y me abre las puertas, yo le propongo como un intercambio, en el cual yo podía trabajar como maestra, podía meterme en un proceso creativo, podíamos dialogar juntas. Y ella me dijo, sí Susana, eres bienvenida. Cosa que no me sucedía en otros lugares, en Cuba. A veces Cuba parece muy abierta, pero es muy cerrada, sobre todo a los extranjeros. Y sobre todo en un momento en el que yo llegué donde había diferencias muy claras entre los que éramos extranjeros y los que éramos cubanos. Porque realmente el país ofrecía unas diferencias muy claras, a nivel de movimiento, de posibilidades. Y Marianela fue la primera que me abrió las puertas como una artista a dialogar y a compartir como si hubiera sido cualquier otra persona. Una de las cosas que cambió en mí cuando conseguí ser considerada cubana de alguna manera, ser aceptada y tener mi presidencia permanente, era que podía ser propietaria de un espacio. Es importante construir, el poder construir de repente un espacio que es tu vivienda, que es tu espacio que vas a ir modificando y que lo vas a usar como tú quieras. A mí me interesa mucho y me parece que lo más importante en este momento es eso, crear pequeñas formas nuevas que coexistan con las fórmulas que funcionan y empezar a crear nuevas maneras. Y esto es Villalola, Villalola es mi casa. Yo abro las puertas de mi casa para mis bailarines, para mí misma, para mis amigos y para gente que quiera venir. Y entonces empezar a intercambiar. Yo creo que voy a estar donde... voy a ser un poco de todas partes, porque me gusta sentirme así. He vivido en muchos países. Ahora, lo más importante para mí es que mientras yo esté aquí y de momento quiero estar aquí, no voy a dejar de hacer cosas. Eso sí lo tengo súper claro.